Orlando Calixte de 5-4 en el partido de hoy, cuéntanos sobre ese primer turno que te tocó en el cual se remolcaron un par de vueltas y ahí empezó toda la ofensiva roja fluir Bueno, tú sabes, primeramente gracias a Dios, gracias a ti por la oportunidad pues tú sabes, desde el primer inicio decidí hacer mi trabajo y gracias a Dios pude ejecutar lo que me tocó hacer hoy en día y tú sabes, desde la práctica me preparé bien y gracias a Dios tuvimos resultados desde el primer inicio hasta el último inicio ¿Qué crees fue la clave en el día de hoy para tener una ofensiva tan fluida por parte de los bates rojos? Bueno, tú sabes, primeramente la preparación que tuvimos en la práctica antes del juego y la comunicación que tenemos nosotros compañeros dentro del clubhouse pues desde que ya tiraron la primera bola, nosotros estamos decididos a lo que es buscar la victoria el día de hoy y esa intensidad siempre tuvo desde el primer picheo hasta el último bajo Orlando, eres un veterano en la Liga Invernal Dominicana, estuviste de fuera al principio del round robin luego conseguiste el permiso, vuelves con el conjunto, ¿qué tan difícil fue para ti volver a entrar en ritmo viendo los resultados que has tenido en los últimos partidos? Bueno, tú sabes, gracias a los coaches aquí adentro, al gerente que se pudo comunicar con el equipo mío allá en Japón y ellos me dieron la oportunidad de seguir jugando y más que yo soy un escogidista de corazón, tú sabes, sentía que el equipo me necesitaba desde el primer momento traté de buscar la química, como tú dijiste, de tratar de fluir con el equipo y gracias a Dios me ha ido comunicando bien y quiero seguir haciéndolo y de verdad que me sentí bien y no fue tan difícil porque los muchachos ya tenían el ánimo y me lo transmitieron a mí, pues gracias a Dios ha podido fluir con los muchachos Victoria importantísima contra los Tigres, acerca el escogido un poquito más de la clasificación en un eventual final, ¿cómo valoras esta victoria hoy? Bueno, tú sabes, ese es el resultado de la preparación, como según te dije ahorita tú me entiendes, cada día que salimos al terreno queremos ganar yo sé que han pasado una cuanta de dificultades, pero nosotros nos bajamos la cabeza, ¿me entiendes? El primer juego que empezó el round robin, para nosotros todos los juegos que quedan y lo que han pasado han sido importantes y esa es la electricidad que nosotros queremos fluir durante todo el round robin y si podemos pasar a las finales también seguir con el mismo ritmo que el objetivo de nosotros es ganar el campeonato este año Muchas gracias Gracias a ti